Yeah, yeah Ey, y esa noche en Atami Ey, bajo la luna en un tatami Ey, yo en ti provoque un tsunami Ey, fue cuando supe que eras pa' mi Tan mami, I'm falling Y esa noche en Atami Ey, bajo la luna en un tatami Ey, yo en ti provoque un tsunami Ey, fue cuando supe que eras pa' mi Tan mami, I'm falling Baby, no fumo al garete Nadie de esos poos se entromete A todos tus besos con grilletes Me dejaste claro que tú no te comprometes Y yo queriendo todo pa' ti 24-7 Dime que no, dime que no Que esta no será la última vez de tú y yo Dile a tus amigas quién ya te enamoró Y a todos esos gatos quién ya te coronó Me tienes el bicho ansioso Dime si quieres probar Tienes cara de maldad Vámonos a fuego, me dicen importar Que la noche es la que acaba de empezar Es tu aroma Coco Chanel Son tus labios color pastel Son tus ojos de color verde Tú y mi mujer Baby, yo te quiero por mí Dime si tu amor Porque cuando vos me sonríe Pareces el sol En tus aguas yo me encardí Y es que en mi hora No vivo en un vino pa' seguir Te amo me quedó Y esa noche en Atami Ey, bajo la luna en un tatami Ey, yo en ti provoque un tsunami Ey, fue cuando supe que eras pa' mí Tan mami, tan fali Y esa noche en Atami Ey, bajo la luna en un tatami Ey, en ti provoque un tsunami Ey, fue cuando supe que eras pa' mí Tan mami, tan fali Baby, yo te quiero por mí Porque cuando vos me sonríe En tus ojos yo me lloré Me dio un vino casi Te lo hadas pa' mí Debe de 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 pero Impresión Babte Todas 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 Todas